Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber cuáles son los factores principales que determinarán qué tipo de resultado podrás obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo puesto que vamos a analizar dichos factores y además una vez conozcas estos factores, los podrás usar a tu favor para poder mejorar la eficacia del tratamiento que estás siguiendo el primer factor que vamos a ver es la edad y como te puedes imaginar cuando antes empieces con el tratamiento para luchar contra la alopecia androgenética mejores serán los resultados que puedas obtener con este tratamiento puesto que no solamente serás capaz de regenerar más pelo sino que además podrás detener el avance de tu alopecia antes y esto sí que es cierto que tiene sus matices lo más relevante no es exactamente la edad o sea con cuántos años empezaste el tratamiento sino la edad en términos desde que eres consciente de que tienes alopecia hasta el momento en el que empiezas el tratamiento contra la alopecia puesto que cuanto más tarde empieces a usar el tratamiento más pelo vas a perder y más podrá avanzar tu alopecia hasta que empieces el tratamiento y con esto lo que quiero decir no es que cuando tengas 18 años tienes que empezar sí o sí un tratamiento para luchar contra la alopecia endogenética porque si a esta edad no tienes alopecia pues no tiene sentido empezar con un tratamiento pero por otro lado si eres consciente de que tienes alopecia cuanto más tarde empieces a usar el tratamiento pues peor será la eficacia del mismo porque habrás perdido bastante pelo en el proceso tu alopecia habrá seguido avanzando y vas pedido esa oportunidad de tener el avance de la misma y además de generar pelo en ese tramo de tiempo no el primer matiz de este punto como digo es que antes que empezar el tratamiento lo antes posible puesto que si no tienes alopecia no tiene sentido empezar el tratamiento pero el segundo matiz es que en el momento que somos conscientes de que tenemos alopecia endogenética lo más probable es que haya pasado un determinado periodo de tiempo en el que hemos perdido el suficiente la suficiente cantidad de pelo para que la pérdida de pelo sea visible y por tanto podríamos haber empezado el tratamiento antes y haber evitado esta pérdida de pelo y con esto lo que te quiero decir no es que te automediques y que empieces el tratamiento lo antes posible por si acaso en el futuro tengas o puedas tener alopecia endogenética no lo que te quiero decir es que si tienes esa duda o si crees que puedes tener alopecia endogenética pero no tienes esa pérdida de pelo visible lo mejor que puedes hacer es consultar con un dermatólogo que evalúe tu caso y que termine si efectivamente tienes o no alopecia endogenética porque como digo cuanto antes empieces el tratamiento mejor será el resultado que obtengas con el mismo y antes de tendrás el avance de la alopecia y esto es algo muy importante que tienes que tener en cuenta antes de empezar el tratamiento que cuanto antes empieces mejores serán los resultados que puedas obtener pero al mismo tiempo no tienes que empezar si no estás seguro de que tienes alopecia endogenética la sensibilidad de nuestros folículos a la dht no solamente determinarán el grado de nuestra alopecia sino que al mismo tiempo determinarán cuán efectivo pueda ser el tratamiento que sigamos y además nuestra respuesta al tratamiento también es un factor clave a la hora de obtener mejores resultados con el tratamiento sobre todo cuando hablamos de finasteride y utasteride los antiandógenos principales que podemos utilizar para detener el avance de la alopecia y esto qué quiere decir pues que por un lado si estamos perdiendo pelo porque nuestros folículos son muy sensibles a la dht evidentemente cuanta más dht tengamos en nuestro organismo mayor será la pérdida de pelo pero al mismo tiempo el tratamiento que sigamos si es efectivo en nuestro caso deteniendo la conversión de testosterona al dht será también más efectivo en nuestro caso puesto que consiguiremos reducir significativamente los niveles de dht en nuestro cuerpo y en particular los niveles de dht que afecten a nuestros folículos quiero hacer una pausa y me gustaría pedirte que si la información de este vídeo te está resultando útil si lo has encontrado de utilidad le dieras un like al vídeo te suscribirás al canal puesto que me ayudarías un montón a seguir creciendo y poder publicar más vídeos como éste evidentemente como te puedes imaginar es fundamental ser estrictos con nuestro tratamiento puesto que cuanto más constantes seamos con la medicación mejores serán resultados que podamos obtener y esto es algo de cajón cuanto más constantes seamos en el consumo de finasteride minoxil y ketocanazol los tres compuestos más fundamentales de cualquier tipo de tratamiento contra lopecia endogenética mejores serán resultados que podamos obtener no es lo mismo consumir estos tratamientos todos los días que consumirlos una vez a la semana dos o tres veces a la semana puedes imaginar cuanto más constantes seamos y más regulares en el seguimiento de nuestro tratamiento mejores serán los resultados que podamos obtener otro factor fundamental a la hora de determinar qué tipo de resultados seremos capaces de obtener con la medicación es tener la supervisión de un médico especialista de un dermatólogo o de un tricólogo y a ser posible de uno bueno evidentemente puesto que esta persona analizar nuestro caso nos podrá recomendar cambiar la medicación en función de si estamos obteniendo los resultados que deberíamos o no como digo un dermatólogo o tricólogo nos puede asesorar para cambiar la medicación y de esta forma obtener unos mejores resultados evidentemente cambiar uno o varios compuestos de nuestro actual tratamiento contra lopecia endogenética si este no está siendo efectivo del todo en nuestro caso puede ser un factor fundamental para obtener unos mejores resultados en este sentido si estamos utilizando sopalmeto y este no es eficaz deteniendo el avance de nuestra alopecia debemos cambiarlo a finasteride y si finasteride no es eficaz deteniendo el avance de nuestra alopecia deberemos combinarlo con sopalmeto o cambiarlo a autoasteride de la misma forma si por ejemplo estamos utilizando minoxidil tópico y este compuesto no es efectivo en nuestro caso tenemos varias opciones que podemos utilizar para mejorar la eficacia de este compuesto o por ejemplo utilizar cafeína tópica tetinoína o el darmarrol además si no utilizas minoxidil porque tu piel presenta algún tipo de reacción adversa a este compuesto esto seguramente se deba a la excipiente propilanglicol y lo que deberías hacer sería utilizar y probar una solución de minoxidil que no contenga este excipiente o por ejemplo regaxil o regaine que es minoxidil en espuma y evidentemente otra alternativa sería utilizar minoxidil oral otro factor muy importante a tener en cuenta es que a pesar de que es cierto que finasteride, minoxidil y ketocanazol el denominado como big three son los tratamientos y los compuestos más eficaces seguros y populares para luchar contra la alopecia endogenética a pesar de que esto es cierto puede ser que no sean efectivos en tu caso porque cada persona es un mundo y puede que tú no respondas de la misma forma que responde la mayor parte de la gente a estos compuestos y por tanto si este es tu caso tienes que saber que hay diferentes alternativas quizás alternativas más novedosas y menos estudiadas que podrían ser efectivas en tu caso como por ejemplo RU58841 y CB0301 puede ser que como en el caso del youtuber More Plates More Dates en tu caso ni siquiera Lutasteride sea todo lo efectivo que debería ser y que debas combinarlo con un compuesto como RU58841 para poder obtener todos los beneficios de este tratamiento Mucha gente me pregunta cuando tiempo tienen que esperar para poder ver los primeros resultados del tratamiento y esto varía como te puedes imaginar de individuo a individuo por lo general podemos hablar de esperar seis meses para poder ver los primeros resultados no obstante hay gente que responde antes y gente que responde algo después y por norma general podemos hablar de que a partir del primer año con el tratamiento podemos valorar la eficacia del mismo en nuestro caso es decir que si pasado el primer año con Finasteride o con Minoxil el tratamiento no ha sido efectivo en tu caso ya puedes estar seguro de que no lo va a ser en el futuro Otra de las preguntas más frecuentes que recibo a diario es si Finasteride es efectivo a largo plazo pasado el primer año de tratamiento la respuesta es que sí Finasteride sigue siendo efectivo no solamente deteniendo el avance de nostalopecia sino que además sigue siendo efectivo degenerando pelo es cierto que Finasteride es más efectivo durante el primer año de tratamiento este será el año en el que consigamos regenerar más cantidad de pelo no obstante como digo Finasteride sigue siendo efectivo regenerando pelo año tras año teniendo en cuenta que Finasteride es efectivo año tras año pero que el primer año es el más importante con la medicación tendría sentido si uno quiere utilizar una menor cantidad de Finasteride utilizar el primer año un miligramo todos los días y después utilizar una cantidad menor por ejemplo 0,5 miligramos al día o un miligramo cada dos días aunque no tenemos estudios de rigor al respecto de Tutasteride teniendo en cuenta la vida media de este compuesto la eficacia de las diferentes dosis de Tutasteride y cómo se compara la eficacia de estas dosis contra Finasteride podríamos decir algo muy similar sobre este compuesto que el primer año sigue siendo el más importante donde la medicación es más efectiva regenerando pelo y que los siguientes años seguramente el compuesto sigue siendo efectivo regenerando pelo pero a un ritmo menor y por tanto si uno quisiera utilizar una menor cantidad de este compuesto lo ideal sería utilizar 0,5 miligramos al día todos los días durante el primer año y a partir de este momento disminuir la dosis o utilizar Tutasteride en días alternos ¿Y tú? ¿Ya estás siguiendo un tratamiento con Finasteride, Menoxil y Ketoconazol? Si es así me gustaría saber qué tal te está yendo con el tratamiento si has conseguido detener el avance de tu alopecia y cuánta cantidad de pelo has conseguido regenerar si por ejemplo has pasado de un Norwood 3 a 2 o de un Norwood 4 a 3 Si quieres saber las cosas que debes evitar al consumir Finasteride haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante Para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!